Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar Tu instinto acuarista Para que tus plantas puedan crecer y desarrollarse como es debido será necesario aportar los nutrientes adecuados ya sea mediante sustrato nutritivo, abono en líquidos o simplemente mediante los residuos que se van formando de los desechos y alimento de tus peces La cantidad y la frecuencia varía de un ecosistema a otro así como las especies de plantas que vayamos a tener sin embargo existen rutinas sugeridas por marcas líderes en este tema y el día de hoy vamos a contarte las cantidades que necesitarás así como sus costos de la marca Zichen Comencemos Iniciaremos este video desglosando la rutina de abonado semanal de cada uno de los productos Día 1 Aportar 5 mililitros de Flourish por cada 240 litros Excel 5 mililitros por cada 40 litros Fosfato 2.5 mililitros por cada 80 litros Y Nitrógeno 2.5 mililitros por cada 160 litros de tu acuario Día 2 Flourish elementos traza 5 mililitros por cada 80 litros Excel 5 mililitros por cada 200 litros Hierro 5 mililitros por cada 200 litros Y Flourish Advance 5 mililitros por cada 80 litros de tu acuario Día 3 Potasio 5 mililitros por cada 120 litros Excel 5 mililitros por cada 200 litros Hierro 5 mililitros por cada 200 litros Día 4 Elementos Traza 5 ml por cada 80 litros Excel 5 ml por cada 200 litros Fosfato 2.5 ml por cada 80 litros Nitrógeno 2.5 ml por cada 160 litros Y Fluorice Advance 5 ml por cada 80 litros de agua de tu acuario Día 5 5 ml de potasio por cada 120 litros Excel 5 ml por cada 200 litros Hierro 5 ml por cada 200 litros Y Fluorice 5 ml por cada 240 litros Día 6 Excel 5 ml por cada 200 litros Hierro 5 ml por cada 200 litros Advance 5 ml por cada 80 litros de agua de tu acuario El día 7 que será el cambio de agua Usarás Prime Acondicionador 1 ml por cada 40 litros de agua a cambiar Alcaline Buffer lo necesario para estabilizar el pH y el KH Acorde a los parámetros deseados De igual manera se puede elegir el Buffer Ácido para el mismo efecto Y por último Equilibrium para estabilizar la dureza mineral El costo por adquirir el total de los productos en su presentación más pequeña Es de 2.100 pesos mexicanos Un equivalente a 100 dólares La duración estimada dependerá del tamaño de tu pesera Siendo en promedio 1 o 2 meses para un acuario de 100 litros Con la presentación de mayor tamaño podrás ahorrarte algo de dinero Más aún si tienes un tanque de mayor capacidad o varios pequeños La rutina antes mencionada está diseñada para acuarios En los cuales prácticamente se consumen todos los nutrientes aditados Es decir, no debería haber acúmulo y posterior exceso de los elementos Si tus plantas son capaces de absorber la totalidad de lo que se añade De esta forma también se asegura que las cantidades sean las adecuadas Y evitar así las deficiencias Para estar más seguro puedes hacer un test general cada mes Y si se mantiene una estabilidad aplazarlo cada trimestre o incluso más tiempo No está de más mencionar que existen elementos que pueden desbalancear esta rutina Por ejemplo la cantidad de peces, su tamaño y los desechos que llegan a generar Así como el tipo de filtración y la rutina de mantenimiento semanal que realices Tomemos estas sugerencias como son Solo una propuesta de abonos y que no está libre de fallos De hecho es muy común que se tenga que realizar ajustes sobre la marcha Pues es difícil controlar la masa vegetal La interacción con los habitantes del acuario y un largo etc Sin embargo tener una guía te adiestrará para que tú mismo seas capaz de reajustar la dosificación Que mejor se adapte para tu acuario En lo personal considero los productos más útiles el macroelemento potasio Pues no existe otra forma de administrarlo al acuario que agregarlo directamente Y es indispensable para el éxito de un acuario plantado El otro gran producto es el Excel Que más que un suplemento de carbono Da muy buenos resultados manteniendo a raya el crecimiento de las algas Sin dañar la salud de tus peces Por último los productos para tratar el agua de grifo Ayudarán a eliminar los compuestos clorados Y harán más apta el agua para tus mascotas El resto de elementos como las trazas, el hierro, el fosfato y el nitrato Pueden ser generados a través del sistema de agua y los desechos de los peces Y solo recomiendo adquirirlos si son insuficientes para el tipo de plantas que vas a mantener En conclusión el costo que amerita seguir esta rutina es un tanto elevado Y no será universalmente aceptada para todos los acuarios Así que hay que tener cautela y aprender a diseñar nuestra propia rutina de mantenimiento Para comprar solo lo necesario Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Si la información te fue de utilidad Apreciaremos profundamente tu like que nos permite seguir creciendo en esta comunidad Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones Para no perderte de nuestro contenido Y seguir alimentando tu instinto acuarista Hasta la próxima